¡Qué grande! ¡Atento! ¡Vamos todavía! ¡Viva la patria! 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 Gracias. ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva, veracos! Este es una historia familiar, Guillermo que venimos contando, que después se fue transformando en otra cosa, es cuando puso a quien aquí Juan Gravois, y su uno, por ahí la alegría que tiene Truca Patá. Bueno, acá viene, lo sabes, lo que he dicho. ¡Volvete, volvete! ¡Volvete! A, a, a... Eso tiene que ver los porteños.